Quiero que ustedes vean una fotografía. Esa fotografía no necesariamente se corresponde con el caso que refiere este señor, pero se trata del tema del proceso de deportación de los haitianos. Un cura, un sacerdote, amigo, me ha mandado un texto. Dice que fueron a llevar, a ver cómo era el proceso en Santiago, y a llevar algún agua a la gente que estaba allí. Y escribe lo siguiente. De verdad que anoche he pasado trabajo para dormir. Me sentí parte de un episodio de nazismo donde yo soy parte de él. Algo inhumano, pero radicalmente inhumano, lo que contemplé anoche en un campo de detención de migrantes en Santiago. Más de 50 hombres encerrados en un camión, amontonados, sin acceso a baños, sin agua, sin comida, sin las más mínimas condiciones. 50 en una guagua amarilla, encerradas con barrotes igual, y más de 200 en un salón a oscuras, sin baño, sin agua, sin comida, y sin ninguna atención en absoluto. Es algo desgarrante. Les invito a que si pasan por la rotonda, entren al espacio de la onza para que vean lo que les cuento. Dios mío, así no. Eso me lo manda un sacerdote, amigo. Y yo sé que los antihaitianos están ya acabándome por esto. Yo quiero decir lo siguiente por enésima vez. Aquí se ha fomentado un antihaitianismo radical, y durante muchos años, a mí, a Juan Bolívar Díaz, a Uchilora, a Altagracia Salazar, y a varios periodistas, que tenemos una sensibilidad con el maltratado, que no nos importa quién sea el maltratado. Puede ser rubio, puede ser azul, puede ser negro. Si una persona se maltrata injustamente, siempre nosotros vamos a estar defendiendo los derechos de esas personas. A nosotros nos han dicho que somos haitianos, pro-haitianos, traidores a la patria y todo eso. Y yo siempre he dicho, ¿quién es más traidor a la patria? ¿El que cobra para dejar entrar ilegalmente a los haitianos? ¿O aquel que, como nosotros, protesta por el maltrato de esos haitianos cuando los van a deportar a su país? Porque a esa gente se les cobra dinero, y hay mucha gente que se hace multimillonario, y todo el mundo lo sabe quiénes son. Y aquí ningún luchador por la dominicanidad, por el patriotismo, por el nacionalismo, y por todo eso, y la cultura hispánica. Nadie de esa gente señala al que hace el negocio. Nadie habla del culpable culpable de que el país esté lleno de personas indocumentadas. No. Todos aplauden, todos aplauden que violen los derechos de esa gente a la hora de sacarlos. Hay mucha gente que da asco leer lo que escriben y lo que dicen. Gente que, tú les dices que una persona dura uno, dos, tres días metido, trancado en una guagua, con un candado ahí, en una especie de jaula, o en un sitio donde no hay baño, donde no hay baño, donde no hay agua, donde no hay nada, está con niños, y te dicen, ah, no, pero así es que ellos viven allá, en Haití. O que se vayan para Haití. Y justifican eso. Justifican eso. Porque, oigan, eso uno lo ha dicho hasta la saciedad. La República Dominicana, como cualquier otro país, tiene derecho a deportar a todo aquel que no tenga documento en este país, a deportarlo. Pero no tiene derecho a eso. No tiene derecho a meterlo en un sitio donde duren una, dos o tres días sin comer, sin beber agua, sin ir al baño. No, no tiene derecho a eso. Eso es violación de los derechos fundamentales de los seres humanos. Y después se ponen a gritar por ahí, incluyendo el obispo de Higüey, diciendo, no, aquí no se violan los derechos de los haitianos. No, no se violan. Oye, entonces, ¿qué es si no violar, violar a la gente misma? ¿Usted hacer algo así? La República Dominicana tiene que hacer su proceso de deportación respetando a la gente como debe ser, respetando la integridad. Lo que pasa es que la mayoría de esa gente, igual que los que escriben, que son basura humana, muchos de ellos, creen que eso no son gente. Así se lo dicen. Que no, que eso no son gente. Decía el padre que me mandó esto dice que hay un mal olor, hay insoportable. Dice, ah, no, pero es que ellos hieden por naturaleza. Dígame usted, una gente que tiene dos o tres días metido en una cosa ahí sin bañarse, sin tomar agua, sin un sanitario, ¿cómo no va a estar? Entonces, así no puede ser la cosa. Así no puede ser la cosa. No puede ser. Esa gente son pobres, pero son seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno dominicano no hace nada para frenar la entrada ilegal de personas aquí? Incluso el periódico Listín Diario, que ustedes saben que el director de ese periódico es racista y anti-haitiano, el señor Miguel Franjul. Pero ese periódico tiene una serie de publicaciones diciendo que a pesar de que los consulados dominicanos están cerrados oficialmente en Haití por un problema de inseguridad, la expedición de visas se ha mantenido igualita. Entonces, eso les dice que hay un gran negocio no solamente con los indocumentados que entran aquí, sino también con la gente que se les da una visa, se les vende una visa para que entre. si el consulado está cerrado no sé cómo siguen otorgando visas. ¿Por qué? Porque es un negocio. La visa más cara que cobran en la República Dominicana, no la República, sino los negociantes de eso, son las visas de Haití. Entonces, la doble moral que tienen los nacionalistas, esos que viven rasgándose la vestidura y que le llaman a uno haitiano, prohaitiano y traidor, es que ellos conviven, se abrazan, comen en restaurantes con esos leones que se hacen multimillonarios entrando a ilegales. Son amigos. De eso ellos son amigos. Por eso no dicen nada del negocio. No dicen nada de la entrada. Y decía yo, el propio gobierno que gasta millones y millones y millones para deportar decenas, miles, cientos de miles de haitianos. Porque para deportarlo, aunque violen sus derechos, pero eso cuesta. ¿Y qué hace el gobierno para llamar a esa gente que cobra por dejarlo entrar y decirle vengan acá, vamos a frenar eso? Porque si eso se frena, el país queda aliviado con eso. ¿Por qué? Bueno, mientras están deportando y no están entrando, disminuye la población de ilegales aquí, de indocumentados. Pero, ajá, por un lado lo sacan y por otro lo entran. Esa es la doble moral. moral. Y entonces, después, cuando en los organismos internacionales, cuando Estados Unidos, quien sea, dice que aquí se violan los derechos de esa gente, dicen que no, que eso no es verdad, que nosotros somos la gente más acogedora del mundo y que somos los mejores. Pero es verdad. Es una verdad de apuño que lo tratan como animales. Esa es la realidad. Vamos a una pausa y regresamos, que tengo más.